Tras la firma de un convenio de cooperación con la Diputación Provincial para la adquisición de farolas solares fotovoltaicas en diversas zonas ubicadas en el municipio, el Ayuntamiento de Chiclana ha sacado a licitación el suministro de dichas farolas solares por un valor de 300.000 euros. Una vez publicado en la plataforma de contratación del sector público, las empresas interesadas tienen hasta las 13.30 horas del próximo 23 de enero para presentar las correspondientes ofertas a través de la ventanilla virtual. Una vez adquiridas, el consistorio chiclanero procederá a la instalación de estas farolas fotovoltaicas en paradas de autobús y puntos conflictivos de la trama de viarios principales del municipio, fundamentalmente del diseminado, aportando por tanto una mayor seguridad. Estas ubicaciones, pendientes a donde concretar, se sitúan en aquella zona sin urbanizar y, por tanto, donde no existe alumbrado público ni conexión para el suministro eléctrico de las luminarias. Las lámparas que se instalen gracias a esta subvención serán tipo LED. Contarán con una altura de 6 metros y una potencia de 40 vatios, con características propias para vías urbanas secundarias de conexión a urbanas de tráfico importante, así como vías de acceso a zonas residenciales y fincas. El objetivo es que estas farolas puedan ponerse en cruces de caminos y paradas de autobús en la zona del diseminado, así como en espacios que puedan suponer un riesgo para la circulación, de forma que se pueda incorporar una mayor seguridad para las personas, según ha destacado la delegada de Vías y Obras, María Ángeles Martínez. La delegada de Obras ha recalcado que, a la margen de esta actuación, se está llevando a cabo una importante inversión de 900.000 euros para iluminación de aquellos viarios que, con motivo de las normas subsidiarias, pasan a ser urbanos. Asimismo, en los próximos meses se llevará a cabo un ambicioso plan de seguridad vial en la zona del diseminado, para lo cual se invertirán 1,3 millones de euros.